Yo creo que es acá ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Un metro! ¡Dos metros! ¡Huevón! ¡Chato! ¡Oh, con chito madre! ¡Huevón, no voy a decir sin sub ahora! ¡Sin sub ahora, huevón! ¡Sin sub ahora, colega! ¡Sin sub ahora mismo ya, huevón! ¡Ahora mismo ya! ¡Acá! ¡Acá, huevón! ¡Acá! ¡Operma van! ¡Cagaste, con chito madre! ¿Dónde estáis, huevón? ¿Dónde estáis, huevón? ¿Dónde estáis, huevón? Te voy a pillar, huevón Mira, Johncito No estáis no ni sub real Me hackearon No te va a banear, huevón No te va a banear, huevón Está bien, está bien Está bien porque, mira No me diste sin sub, pero me diste el equivalente ¿Me diste el motivo? Para, 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 para No te va a...